bienvenidos bienvenidas a razzler vamos a jugar a este juego por el septiembre medieval este juego que debuta en el canal y bueno que para que nos hagamos una idea es como una especie de grande fauto a lo medieval es más bien un grande fauto rollo antiguo vale es decir de los que eran en 2d se veían desde arriba y vais a ver que es un juego que tiene pues mucho humor muchas coñas es un juego que está en yo lo estoy jugando al menos en pc en su versión de steam lo pude comprar hace algunos meses creo que fue por un precio muy barato creo que fueron 8 euros y nada vamos a echar una partida y vamos a ver de qué se trata este juego y qué tal está venga vamos bueno ahí veis el poblado vale el juego se ve así desde arriba no ibais a ver que es bastante locura no es un juego con situaciones muy muy raras muy locas no con personajes un poco que están yo que sé exageradísimos pero está guay hola fenry qué tal ahí tenemos a los juglares raperos un tipo ardiendo en llamas una vaca en el tejado y aquí va a aparecer en breves nuestro protagonista qué tal general la liquid cuánto tiempo me está gustando teletrabajar y seguir tu serie de skyrim me alegro y era muchas gracias por el apoyo muchísimas gracias ahí estamos nosotros somos el borracho vale entonces esto somos nosotros maldita sea mi cabeza parece que la he liado mientras estaba borracho de acuerdo ya lo tienes venga camina pie derecho pie izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo vale entonces esto se controla con las teclas con la silueta del caballo pintada con tiza necesito algo de alcohol un traguito o cinco porque tanto ruido aquí tenemos que buscar madre mía es por la mañana estamos borrachos y queremos más alcohol es lamentable y bebemos ya lo tienes idiota crees que por poner una vaca en un tejado es divertido te enseñaré lo divertido que es este quiere pelea no tienes ni idea de cómo acabas de firmar tu sentencia de muerto vale vamos o más toma no pero no estoy quitando vida tío venga de poco a poco poco a poco en aquí que no te veo en aquí vale para bloquear ahí y ahora le das mejor no cuidado no puede ser otro día más justo cuando empiezo señor nebur gracias por su gracias por su raid como está bienvenido no le ha dado al otro sin querer le ha dado al otro vale lo siento a la vaca le gusta estar allí de todos modos claro la vaca que ponía caballo no mierda llego tarde una reunión con el jefe creo que aquí tenemos que robar un caballo no me viene la policía otra vez en serio te robo te robo el caballo muy buenas gran señor que tal estamos y este juego se llama rassler y es como un es como un grande foto medieval señor nebur lo estamos empezando justo ahora llevo muy poquito así que ahora en cuanto tengo una mini pausa te hago la promo sí 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 es bastante cachondo parece entonces bueno lo estoy probando vale es como una propuesta arriesgada del septiembre medieval y nada ya aquí estamos usted qué tal qué tal su directo vamos a ver esto es por aquí no me persigue la policía no le roba el caballo pero nos bajamos creo que aquí no hay peligro uy estúpido borracho llegas tarde he tenido algunos problemas personales sí claro problemas personales para mantener terguido body también tiene resaca no tengo tiempo para esta mierda quiero que no ves el caballo de cierto caballero que se hospeda en la posada del pueblo repíntalo tunea tu caballo y entrégalo en el cobertizo de body vale dejadme un segundito gente disculpad que le haga la promo al señor nebur que ha tenido la amabilidad de hacerme la raid por tercero por tercer día consecutivo creo o cuarto así que ahí tienes el canal de nebur un auténtico genio un auténtico maestro por favor meteros qué tal está taberna de mouse bienvenido muy bien la verdad en el directo aunque unos cuantos ataques cardíacos puedes subir cortesanas a tu carromato intercambiar carantoñas por doblones no lo sé al brotos es que sé lo mismo del juego que vosotros es lo estoy lo estoy estrenando ahora mismo entonces a ver ir con un caballo de la policía puede ser porque este caballo es como de la policía no sé si lo sabes a los colores de la policía porque es un caballo de los cuerpos de seguridad voy a ir con él igualmente pero tenemos que robar otro distinto entonces vamos a ir por aquí abajo no por ahí abajo no podemos ir por arriba por arriba vamos por aquí con cuidadín ese rassler bueno a ver qué tal se me da que yo estos huevos tampoco te creas que se me dan muy allá casi siempre me encarcelan pronto me pillan pronto vale entonces este caballo de ahí lo tenemos que robar que me haga con el control me va a costar un poquito pero tampoco es que es un control difícil ese es mi caballo gusano vaya ya no vale mantén pulsado mayus derecha para galopar vale pues así se va más rápido me persigue la policía lo estáis viendo ahora sí entonces tenemos que ir al galope todo el rato para que no nos pillen corre vamos la verdad que el juego se ve bonito se ve bastante bien lo que pasa que como corre la policía vamos wow eso se ve rápido vale vale mira no hay problema ah mira claro lo hemos pintado entre comillas es decir le hemos puesto armadura y esos ropajes si alguna vez quieres perder de vista a los guardias ven a nosotros un repintado rápido lo solucionará todo ya sabes que si puedo te hago ray muchas gracias señor nebure muchísimas gracias lo mejor los jugulares prueba con mando es bastante más fácil a ver tengo el mando aquí conectado sí es verdad vale vamos a jugar con el mando entonces cómo sería dejadme si se taca para correr vale sería con este vale vamos a intentar jugar con el mando lleva nitro en las herraduras de caballo hola rich que tal bienvenido rich de twitch cómo está señor muy buenas bueno pues tenemos que llevar el caballo a nuestro amiguete estamos aquí atravesando las granjas a ver era aquí no a ver si me deja ah claro pero es que hay que entrar hay que entrar en la casa y haces la perspectiva ahí perfecto bueno si no es el maestro borracho no grites por el amor de dios aún sigues de resaca me ha ayudado con una espléndida botella de aguamiel de todas formas ese caballo que acabas de traer mira lo que he encontrado en su alforja es una invitación para el gran torneo lástima que no sepa leer vaya no tienes que leerla para saber que puedes ganar la mitad del reino y la mano de esa princesa buenorra en este torneo sí pero es sólo para moñas de sangre azul no somos nobles a menos que tengo una idea reúnete conmigo mañana y pensaremos en algo vale ve a casa para guardar la partida bueno ya no tenemos caballo tenemos que ir a pie a nuestra casa pero está aquí al lado los jugulares los puedes contratar y te siguen son como la radio del juego menudos de mazos en serio en serio a ver la verdad que el juego tiene muy buena pinta alto ahí estás ahí afuera bebiendo como si fuera el cumpleaños de un rey y crees que puedes volver a casa y echarte un poco ostras esta es la mujer me estás diciendo que esta es tu mujer el campo no se va a arar solo ah no su madre su madre dios mamá no me grites vale o sea es nuestra madre o sea vivimos con nuestra madre y tenemos que trabajar súbete al carro de arado vas a flipar remixes medievales y beatbox ya lo único que he visto que se que se sube mucho el volumen de los jugulares pero bueno veremos a ver como lo gestionamos hola de beatbox que tal bienvenido muy buenas este juego es magia total vamos a ver como me subo a que botonera claro ahora estoy con el mando a ver no no perdón perdón caballos perdón no quería ahora vale pulsa x para empezar a arar siempre puedes volver al arado más tarde para ganar algo de dinero extra vale botón x a ver que siempre me lío entonces se supone que así estamos arando logro esto del arado ah vale vale no hace falta hacerlo recto muy bien reventado el día de hoy te habías asustado por un momento pensando que era tu mujer ostras es que yo que sé pero asustado no por el aspecto de la mujer sino porque le estaba echando la bronca da igual que sea tu mujer que sea tu madre para que te echen la bronca muy bien reventado el día de hoy pero poco más ¿tú que tal el día? bien nada trabajo deporte como siempre dibujo un nepe nah no voy a ser tan típico no voy a ser tan típico vale ve a casa para guardar la partida ahora de verdad necesito dormir un poco vale bájate de aquí y vamos aquí a guardar la partida has conseguido 4 puntos de habilidad me pone arriba detrás de la cama vale misión cumplida veis que es igual que los grandes autoantiguos elige la opción habilidades en tu menú de pausa quizá para la gente que conozca el GTA Chinatowns Wars la perspectiva sea un poco la misma vale esto es para subir habilidades entonces aumenta la vida la ballesta se recarga más rápido puede recoger objetos mientras monta caballo eso me parece guay eso me parece guay lo que pasa es que no tengo puntos suficientes contrato a un bardo cuesta un 33% menos de oro vale yo creo que vamos a ser coherentes si vamos a subir la vida vale y ya está venga reanudar vale hola vodka que tal bienvenido hola Anselmo muy buenas bienvenidos todos estamos aquí estrenando este Rassler vamos a ir aquí a ver que nos cuenta nuestro amigo sobre como colarnos en ese torneo temporada alta y si te dijera que podrías participar en el gran torneo suenas como un mercader uno bastante malo mira eres el hijo de más duro de todo el reino así que sé que ganarías a todos esos caballeros patéticos estoy tramando un plan pero primero será mejor que te reúnas con el jefe te está buscando parecía urgente nos veremos en el puente más tarde y usa una antorcha hoy no se ve una mierda ahí fuera vale ya veis que el lenguaje también es soed no está hecho a propósito este caballo para mí no vamos a ver vamos a ir rápido ¿cómo era ir rápido? así el jefe está aquí ok tengo un trabajito para ti quiero que te ocupes de otro caballero tiene su campamento en un bosque cercano asesínalo es temporada alta de caballeros métete en tus asuntos esta vez podrías necesitar algo más que tus puños vale tengo una ballesta dispara tres muñecos con la ballesta mantén pulsado el joystick derecho o no para apuntar y quédate quieto para recargar vale a ver, no quiero matar al caballo entonces a la hora de ¿qué he hecho? no sé qué he hecho vamos a ver ahora está bien vale es con el gatillo ahí no genial has matado a los muñecos ahora mata al caballero muy bien mira hay un parking de caballos qué maravilla mis hombres han puesto una carreta para meter su cuerpo cerca de su campamento llévaselo al enterrador hola Kauzaka ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? muy buenas el tamaño de la letra de la pantalla es algo pequeño no sé si se puede cambiar eso Anselmo déjame ver no parece que se pueda cambiar no parece no bueno esto es así gente ¿qué le voy a hacer? vale no se puede cambiar lo siento no se preocupe hay una observación sin más no pasa nada por cierto aquí gente tenéis el canal de Rich vale que ha estado hoy jugando Assassin's Creed Odyssey uno de los mejores Assassin's Creed bajo mi punto de vista y aquí tenéis el canal de Kauzaka96 un amiguete un descubrimiento de bueno ya no tan reciente ya de algún un par de meses por lo menos echadle un vistazo y también tenéis aquí el canal de Davis Boss vale otro amiguete que sobre todo le gustan mucho los Musou los Final Fantasy vale echadle un vistazo también que son canales recomendados canales que tienen el sello de de Liquid Yeti de calidad vale vamos a continuar gracias de nada de nada no te preocupes de nada vamos a ir a matar a ese tipo no sé por qué pero tenemos que matarle muchas gracias de nada hombre de nada a ver vamos a ver un policía ahí ese es un policía los que van de rojo y azul son policías o guardias como los queréis llamar ¿no? es este ¿no? lárgate matón baja hay que matarle con la ballesta entonces esto era no hay que matar al caballo hay que matar al caballo vaya bueno robaremos otro no pasa nada ¿puedes recargar? es que pone que para recargar te tienes que quedar quieto entonces a ver recarga vale bien pensándolo bien parece más bien un escudero hola Kio que tal bienvenido pero que coño acabas de matar a mi escudero si te sirve de consuelo en realidad quería matarte a ti vaya mata al verdadero caballero uff bueno es que necesito quedarme quieto para recargar recarga del todo vamos pero si es que me bloquea tío es que es que no puedo no puedo cambiar de arma no puedo cambiar de arma realmente tengo que matarle si o si con la ballesta es que no puedo dos tres cuatro vale entonces esto ahora es ves es que ahí se cubre mientras se cubra no puedo vale le he roto el escudo algo es algo vale y me matan de un toque es que esto de recargar es demasiado te tienes que quedar te tienes que quedar como quieto pero es que es un riesgo Rich creo que ha jugado cuando he hecho la siesta he estado por la mañana Rich he estado por la mañana vale este sería antes venga vamos a ver si le rompo el escudo ves ahora hay que esperar a que me deje un rato es que no me deje dos tres cuatro a ver creo que al tercer tiro le rompes el escudo vamos oh Blonder muchísimas gracias Blonder mil gracias por esa raid ¿cómo estás? hola Blanco ¿qué tal? uff cuidado que me matan ahora ahora os atiendo disculpad que estoy en un duelo a muerte Kempacius gracias por el follow bienvenido mira le quita bastante vida le quita bastante vida recarga rápido ya no tiene escudo he estado un ratito viendo a Blonder que estaba jugando con con Lara Croft al Fortnite hola Kempacius ¿qué tal está el señor Blanco también? muy buenas a ver si me deja recargar uno dos tres y cuatro ahora sí perfecto necesito una carreta para transportar el cuerpo muerta de hambre jaja pero muy bien gracias por tus palabras casi me hacéis llorar entre todos nada gente aquí tenéis el canal de Blonder echadle un vistazo vale chica súper simpática súper alegre juega mucho a shooters vale echadle un vistazo pero ya no solo juego a Fortnite y Valoran he jugado al Antarnet hoy y mañana haré GTA V con disfraz toma ya mola porque Blonder juega a un montón de juegos que son como muy famosos GTA Fortnite Valoran también jugó a League of Legends porque cuando antes de que fuera famosa yo veía su canal y jugaba League of Legends yo he visto a Blonder jugar a League of Legends que conste eso mucha gente no lo habéis visto vale vamos a ir por aquí robamos este caballo coge la carreta ah vale la carreta la carreta está arriba la carreta está arriba la carreta juega una o dos veces al LOL pero me da miedo su comunidad muteas el chat y ya está eso es lo que hago yo cuando juego esta es la carreta entonces me subo recoge el cuerpo del caballero pásale por encima no seas tímido muy bien a ver se puede acelerar también con estos dos caballos bien ahora hay que llevarlo al enterrador vale llevar el cuerpo al enterrador bueno esto realmente es como un tutorial al principio veis que te explican pues como se hace todo está bastante bien implementado por cierto me están atacando unos bandidos y volvemos a los caminos gente una pregunta escucháis bien el juego escucháis bien el juego es que he hecho un montón de pruebas pero con este juego me ha costado mucho calibrarlo tengo el volumen al 19 genial me gusta mucho es de lo que más juego el GTA Roleplay vale entonces tengo que entrar como por alguna apertura no sé si por aquí sí gracias Kempacius muchas gracias tío vaya que buen cuerpo tienes aquí tan fresco y sin vida lo de siempre enterrar y olvidar y no hacer preguntas seguro y si quieres dinero extra súbete a una carreta de cadáveres y tráeme más cuerpos vale estos son como trabajillos la estética del juego me encanta me alegro mucho está bien y ya digo que me costó creo que fueron 8 euros y algo actualización disponible a ver como vale mira este es el mapa es que está bastante currado está bastante currado entonces ahora es que me pone actualización disponible le doy bueno no sé no sé de momento vamos con no puedo cambiar de arma de algún modo ah sí vale mira se podía cambiar de arma así claro esto no lo sabía yo con la cruceta puedes cambiar de arma entonces ahora no sé muy bien a dónde debo ir pero vamos a seguir la flechita a ver si puedo robar un caballo si pasa por aquí algún caballo mira un juglar a ver quiero mira ese es como la ambulancia no voy a hablar de este juego en mi vida en serio ya si es un juego la verdad que yo tampoco sabía no sé si fue taberna de mous quien me lo recomendó hablando hace meses del septiembre medieval me dijo estoy andando a por un caballo no os penséis que vamos a robar este que es un carro a la porra vámonos entonces bueno me dijo que estaría bien para el septiembre medieval y aquí lo he traído para que veáis que os hago caso además este juego repito lo compré hace un par de meses no lo probé mucho o sea no no lo probé realmente lo instalé ya está vamos por aquí cuidado vale entonces me bajo de aquí ¿no? a ver que nos cuentan un guy que conoce un guy tenemos que cruzar este maldito puente guy es el único camino que conduce al capitolio y al gran torneo ¿cómo quieres hacerlo? solo los nobles tienen derecho a cruzarlo yo conozco un tío que conoce un tío es una especie de brujo puede falsificar cualquier tipo de documento incluso un certificado de nobleza con eso podríamos cruzar el puente y ganar el gran torneo vaya apuesto a que nada podría salir mal oh cállate sabelotodo tan solo encuentra John es un bardo te llevará el falsificador y llévate una espada y un escudo tengo el presentimiento de que te serán útiles cuando lo encuentres vale cabalga hasta John el bardo cabalgar o sea que volvemos a subirnos aquí al carromato en vez de robar un coche como el GTA robas un caballo sí sí tiene muchas similitudes ya te digo está claramente inspirado pero claro es adaptado a la época medieval mira ahí hay una espada pero ya tengo una o sea realmente no sé si esto ves ya la tengo en mi inventario o sea no hay problema sube mira un pescador seguro que puedes pescar y ganar dinero pescando vaya creo que me he equivocado creo que vale es que me he metido me he metido en una zona donde no debía corre es que ya no corre más el caballo está cansado uff déjame en paz déjame en paz por favor imagine there's no even va cierra la jodida boca hereje mantén pulsado LT para bloquear vale LT para bloquear tío pero es que tengo un problema con la policía es que es que como me los quito de encima bien tenemos un HIC público hostil ¿quieres un autógrafo? ¿cómo? quiero que me presentes al falsificador es él el bardo que se tiró a mi mujer es que no me entero de nada tío la policía me tiene que dejar en paz ya es que corre más que yo o sea no puedo no puedo tío además me van a dar un espadazo y me voy a ir al otro barrio ¿ya me ha dejado en paz? creo que ya me ha dejado en paz vale ¿qué debo de hacer? liarme a palos no pero no pero no lo matéis no sé es que no le doy ni una vale una muerta vale bien bien oh chico hoy no está siendo un buen día es la segunda vez que te salvo el culo y por eso te llevaré ante el falsificador por una pequeña tarifa ¿una tarifa? la tarifa es que no te hayan partido la cara con una piedra oye yo no he pedido ayuda además un hombre tiene que beber y comer supongo vale vamos a contratar a John Elbardo dios como odio esta canción golpea al bardo y pulsa ls para cambiar de canción ¿cómo? ¿qué botón es ls? es ls no sé qué botón es ese tío a ver claro puedo tocarte todo tipo de mierda ahora llévame hasta el falsificador vale creo que es pulsando el botón que está en el está en el lo que es el analógico hola Farrell ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? gracias por lo de hoy de verdad nada no te preocupes tío bienvenidísimo ¿qué es escena hoy? yo ya he cenado gente por si no conocéis a Farrell vale es un chaval creo de de Valencia vale muy simpático que está jugando en su canal Elea Noir vale así que aquí tenéis también otra recomendación vale busca carteles de se busca por la ciudad siempre hay algunos esos idiotas se olvidarán de nosotros si los arrancamos vale evita la persecución quitando los carteles entonces uff aquí hay como un montón de policías pero debo ir a quitar los carteles no hace falta el apoyo no no te preocupes hombre que menos no no cuesta nada no cuesta nada pulsa para comprar pollo comprar pollo en serio cuida con la policía quita quita no tío si es que se me ha puesto el juglar delante cuando está ay madre que juego es este este es el Razzler que es como un es como un gran defaulto de los antiguos pero con estilo medieval venga lo de antes le contratamos cambiamos de canción vale así puedo rodar cabalga está el falsificador vale es que el falsificador creo que antes le maté sin querer venga creo que está aquí al lado mira ese es el bardo que robó el laud cogedle oh mierda hay alguien en esta ciudad que no quiera verte muerto busca carteles vale esto es lo de quitar los carteles lo que pasa es que esto quiero decir es un riesgo porque de un espadazo me matan entonces mira eso de ahí es un cartel puede ser no no es un cartel a ver donde hay carteles tío Yeti tengo una pregunta del real life para ti dime dime has perdido al bardo coño pero donde están los carteles tío donde están los carteles si estoy siguiendo las flechas si no veo nada uff vamos a ver si lo sé hacer ahora vale venga vamos a ver el falsificador estaba aquí es que eso de la policía tío a lo mejor ahora no me sale la policía bueno es que pone cabalga hasta el falsificador realmente habría que ir en caballo ves encima nos sigue la policía me voy tío pero es que ahora tengo que quitar carteles es que lo de los carteles no lo entiendo tío porque no los veo y aquí no me gira el caballo no me gira el caballo tío no me gira el caballo ay madre nada vamos a palmar otra vez es que me salen ahí varias flechitas pero a saber dónde están esos carteles mira creo que hay uno aquí arriba puede ser esto es un cartel sí perdón por la interrupción como ya te he dicho este no es de mis mejores días tengo la sensación de que cada día dices lo mismo cabalga hasta el falsificador ahora en serio vale hemos evitado la policía como te sientes después de provocar que los mercadona se queden sin stock de patatas de queso podemos decir que eres un influencer ya nah sí que hay stock sí que hay stock porque hice la compra ayer y en el mercadona de mi barrio hay un montón de patatas ahí vamos había un montonazo compré yo un par de bolsas y quedaban por lo menos unas 15 ahí amontonadas oye del mercadona ahí tampoco había en serio joder pues en el de mi barrio es ahí tío en el de mi barrio había es que son patatas que están muy ricas si no las compráis pronto pues pasa lo que pasa hay que estar rápidos hay que estar rápidos aquí si llegas a los 1000 te dan algo a qué te refieres tempacios a qué te refieres con los 1k de que vale acabaremos de seguidores pero te refieres en el canal o como un hombre bien informado que necesita mis habilidades ¿cómo puedo ayudarte? necesito un certificado de nobleza falso con gusto te ayudaré en tu empresa solo te costará 5000 monedas 5000 ni siquiera sé contar hasta ese número el arte no es barato pero veo que eres un hombre sabio y lleno de recursos te las arreglarás ¿de dónde diablos voy a sacar 5000 monedas? oye ¿has oído hablar de del traficante de chismes? siempre tiene algunos consejos útiles ah y el sacerdote se dice que busca ayuda y paga bien por no mencionar que el prestamista podría tener algún curro interesante a ver Twitch no te da nada si llegas a los 1000 yo de hecho en mi canal creo que somos unos 1400 y Twitch no te da nada o sea ¿qué quieres que te dé? o sea ¿qué esperas que te dé Twitch por llegar a los 1000? vale entonces ahora hay como varios trabajos ¿no? por ejemplo podemos ir aquí vamos a bajar venga zona de prohibido aparcar caballos ¿te imaginas? he dejado mi caballo un segundo y se lo han llevado ¿quién? ¿ladrones? peor guardia se lo han llevado a la grúa porque lo dejé en zona de prohibido aparcar caballos malditos bastardos tráeme de vuelta el caballo te pagaré con oro muy bien no Twitch no te da nada Tempacius no olvídate no te da nada por número de seguidores vale roba el caballo vamos a ir por aquí creo que está cerca mola porque las calles parece que están vivas ¿no? que todo el mundo está ahí a su rollo la verdad que está chulo está chulo voy a ser un poquito más rápido pensaba que estaría más cerca vamos a ir por aquí vale vale, ahí me canso ya vale creo que estamos ya cerca estamos ya muy cerca ya lo veo en el mapa ¿esto es por aquí? es que lo malo de esto es que no veo con esta perspectiva no veo las puertas entonces ¿es por aquí? si no o no o sea ¿cómo puedo entrar aquí? por aquí por aquí tampoco necesito una entrada y no la encuentro la cámara no se puede girar o sea simplemente sigue al personaje vale porque aquí por ejemplo si hay alguna puerta por este lado no la veo entonces voy a tener como que vale es por aquí casi la he visto cuidado ah pero en serio me toca corre, 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 corre corre corre, vamos vámonos vámonos no, no, no pero bueno pero bueno es que me he chocado corre, corre, corre pero sube, sube tío ay madre el caballo también es un poco pocho que me haga eso o sea que me tire del caballo por es que iba muy rápido tío no me hagas eso hombre vale vamos a ir con mi caballo porque será más rápido pero eso del caballo tío ha sido un poco en plan no me tires ahí hombre creo que es por aquí abajo del todo creo que ahora era o no realmente no no hay que irse tanto no hay que irse tanto yo creo o si no no hay que irse tanto esta curva no la recuerdo vale creo que era por esta es que el problema que tiene el caballo ¿sabéis cuál es? la marcha atrás tío aquí por ejemplo aquí por ejemplo no puedo tirar para atrás el caballo no me va para atrás tío entonces subo aquí pero no lo puedo sacar de aquí ¿entendéis? eso me parece un fallito del juego es muy absurdo que no pueda sacar de aquí un caballo porque no hay ningún botón que me permita tirar para atrás ¿no? sí ah vale sí tiene marcha atrás pero era otro vale 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 es con otro botón ya decía yo ya decía yo vale es que eso no me lo han explicado entonces tenemos que meternos ahora ahí vamos a hacerlo rápido no pero dejadme 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 corre 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 sube hay que ir hacia abajo espero que no me siguen uff es que me da miedo ir tan rápido por si me vuelvo a caer del caballo además aquí campo a través venga 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 uff me siguen persiguiendo sí vale no 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 me atira otra vez tío corre corre sube 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 uff no tío por favor con el control del caballo tengo problemitas eh es como que la policía además te mata de un toque eso uff voy a infiltrarme en el almacén lamentable como me está costando un poquito adaptarme al control sabes porque el caballo a veces es como que se puede chocar y la marcha atrás la acabo de descubrir entonces vamos a intentarlo de nuevo pero digamos que claro es que con mando con mando se me da regulín jugar al juegos así en pista desde arriba vale esto era por aquí hombre por favor vale a la tercera va la vencida vale rápido el otro caballo sube corre 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 bien ya nos vamos para abajo venga hay más policía tenemos que meternos rápido en ese taller en esa especie de era este era este corre corre ya está ¿no? magnífico como eres nuestro cliente número mil es gratis enhorabuena ¿en serio? me dan gratis lo que es el pintar entre comillas el caballo vale perfecto vamos por arriba eso lo puedo romper porque es de madera bien con cuidado vamos a ir por aquí y ya vamos a ir aquí al trote o al paso mejor dicho ya estamos cerquita ¿no? sí muy bien esa es mi cucaracha pero ¿qué ha pasado? ¿por qué demonios la han pintado así? a caballo regalado no le mires el diente ¿sabes qué? ahí tienes razón aquí tienes tu oro vale nos han dado ¿cuánto oro? 200 de oro y un punto de habilidad la verdad que está chulo el juego está bastante chulo es muy a ver no voy a decir original porque obviamente esta idea ya existe pero nunca yo creo que nunca la había visto en un juego medieval vale creo que aquí podemos encontrar trabajo vino y sangre ¿has hecho la misión de la iglesia? es esta creo que es esta ¿no? hijo ¿estás dispuesto a hacer el trabajo de Dios? siempre y cuando pague con oro y no en el cielo verás Dios quiere convertir el agua de esos barriles en vino vino ¿eh? existe un lugar donde ocurren esos milagros lleva la carreta a la tienda muy bien entonces subimos aquí y es muy cachonda vale vamos a ir despacito y ya un poco más rápido ahora va a ser por aquí por aquí no se puede pasar tengo un problema como con esta pedazo de muralla que hay aquí porque no te dejan entrar entonces tienes que rodear siempre aún no es una que hay que hacer en la puerta ya llegaremos ya llegaremos no hay prisa entonces ahora si es por aquí no tío es que estaba en medio es que de serio la policía en este juego es un poco puñetera de hecho ya me están persiguiendo de nuevo no 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 vale es por aquí arriba esta es una zona restringida gamberro vale ya he llegado aquí roba la carreta con el vino va pero es que me sigue la policía ¿no? sí roba la carreta con el vino no quita tío quita quita cual es cualquiera de estas ¿no? sube 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 pero sube venga vámonos 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 bien es que a veces el control como que no sube la primera y claro rodeado de policías como oye date prisa que si no me matan vale ¿dónde estaba la apertura? estaba por ahí no no que hay otro policía ahí es que en esta zona hay mucha policía es que se cansan los caballos tío déjame en paz por favor vale ya ha llegado que Dios te bendiga hijo que la gracia del señor corta el rollo y dame el dinero paciencia mi hijo pródigo primero tenemos que llevar la mercancía a mi residencia vale pero ahora tenemos la policía todavía detrás tío es que ni con el cura la gente esta maldita ciudad ¿ves esta mierda hijo? no tienen ni idea de cómo caminar por caminos civilizados son como ovejas sin pastor vale esto es aquí ¿no? esto es aquí no sé si no, no es aquí ¿por qué me bajo? no te bajes no te bajes fuera te quito el caballo vamos a ver si me libro de ellos no también es que soy no, si es que si es que no puede ser tío ¿cómo me quito la policía en medio de verdad? creo que ahí hay un cartel arriba no sé si lo voy a poder quitar sí, ya está ¿no? no, me siguen persiguiendo vale y no me dejaré en paz tío y dos tíos peleándose hola Tali ¿qué tal? bienvenida muy buenas ¿cómo estás? vale es que eso era para comprar a ver sube rápido sube rápido vámonos 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 corre 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 tío ha sido todo porque he atropellado un guardia sin querer ¿sabes? es como joder en este juego es normal ¿de qué va el juego? aún no me he enterado de hacer el mal en el mundo medieval Gerard de lo que más nos gusta de sembrar el mal tío todos disfrutamos haciendo el mal aunque digáis que no aunque digáis que sois buenas personas en el fondo somos todos unos cabronas vale bien aquí a ver si cenó algo que se me ha vuelto a olvidar ¿cómo se te va a olvidar cenar? por favor Tali por favor Tali 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 quiero que cenes y quiero que me digas por favor lo que vas a cenar y quiero que me envíes una foto de tu cena por whatsapp bueno no eso ya no hace falta pero buen provecho sea lo que sea lo que vas a cenar esto es por aquí pero no puedo entrar no puedo entrar porque porque no encuentro la puerta ¿dónde estará la puerta? puerta pues ala campo a través ya está bonita cuna para un humilde siervo de Dios ¿todo eso ha salido de las ofrendas voluntarias? eso no es asunto tuyo ¿quiénes sois? ¿la inquisición española? ajá nadie espera la inquisición española sí sí era la inquisición española así es me escribiste una carta hace un mes maldito seas presta atención a nuestras palabras no sabes ni el día ni la hora en que hemos vuelto inquisición española ¿dónde han ido? ni siquiera preguntes aquí tienes tus 30 de plata solo 30 de plata o sea poco dinero tengo 500 de dinero solo has recogido una herradura recoge más herraduras para ganar puntos de habilidad extra y desbloquear el dog ¿cómo va ese septiembre medieval? va bien tal y va bien va muy tranquilo muy muy apacible como siempre así que estamos en horario de streams nocturnos y ya es una hora muy relajada así que muy bien yo soy buena persona cuando duermo no hago daño a nadie ya yo igual yo cuando duermo soy un santo vale dejadme ver una cosita un segundo gente disculpad disculpad vale está todo bien yo sin querer estoy también medieval con el Valhalla ¿te está gustando el Assassin's Creed Valhalla tal y? es que ¿sabes lo que pasa? que a mí el Assassin's Creed Valhalla me gusta mucho pero la mayoría de gente que escucho hablar de él me dicen que no les mola o dicen que es mucho peor que el Origins o que el Odyssey y a mí el Valhalla para mí está en la línea de esos dos juegos vale entonces a ver tiene sus cosas pero a mí sí me gusta de hecho está pendiente que lo sepáis para este septiembre medieval no sería la primera vez que traemos Assassin's Creed Valhalla al canal porque ya hicimos un gameplay creo que fue el año pasado precisamente en el septiembre medieval 2021 pero me gustaría volver a traerlo lo que pasa que es que el problema que estoy teniendo este septiembre medieval es como que necesito más días más tiempo por eso a lo mejor alargamos y convertimos octubre voy a hacer una cosa que es convertir octubre en septiembre entonces cuando sea por ejemplo día día 2 de octubre realmente será día 32 de septiembre vale esto no sé si se puede hacer legalmente pero yo creo que que sí voy al ayuntamiento y lo cambio sí me gusta mucho pero me encanta el Odyssey por la ambientación el argumento tiene chicha hola diosa qué tal bienvenida cómo estás muchas gracias por estar por aquí a ver para mí os voy a decir la verdad vale y con esto no quiero decir nada porque al final son mis gustos de esos últimos 3 Assassin's Creed Origins Odyssey Valhalla mi orden es Odyssey me parece el mejor vale el que está basado en la antigua Grecia después pondría Valhalla porque sí que es cierto que a mí la ambientación nórdica me mola mucho y luego pondría Origins pero esto no significa que Origins sea malo es decir son 3 grandes juegos son 3 Assassin's Creed de notable para arriba o al menos así es como yo lo siento y tengo muchas cosas pendientes todavía en ellos yo estoy acabando el Valhalla y me parece que está muy bien es que a mí me gusta mucho pero hay gente que dice no, no tiene alma es mucho más soso a mí sí me parece que está bien yo al menos a ver yo conozco bastante la historia nórdica y el tema de los vikingos y los asentamientos y todo esto y creo que está bastante bien recreado dentro de que es un videojuego Origins el último sí pero no es porque sea malo no es malo sino porque de esas 3 ambientaciones Egipto me tira un poco menos o sea me gusta me gusta el juego y lo disfruto y me lo pillé con todos los DLCs y eran son 3 juegos de notable el Odyssey es una historia muy tragedia griega me mola mucho sí y además es bastante largo de hecho en el Odyssey cuando llevas como 5 horas jugando y estás en la primera isla en el momento en el que creo que cruzas el mar te pone bienvenido a Assassin's Creed Odyssey o ahí te pone el título de Assassin's Creed Odyssey y es como wow llevo 5 horas y esto empieza ya o sea es como esto era el tutorial y llevo un montón de tiempo jugando hola Gefilte que tal bienvenido hola Ruf muy buenas buenas y medievales noches no es que Grecia la ambientación mola que pena que actualmente no quede casi nada gente una cosita también vale me vais a permitir que le haga una promo también al amigo Gefilte vale que es un descubrimiento reciente muy simpático amigo argentino si no me equivoco vale creo que es argentino echadle un vistazo también a su canal a mi el que me tira mucho es el Origins obviamente no no si está muy bien si yo el Origins lo disfruté un montón también Dios o sea no estoy diciendo que ninguno de ellos sea mal juego estoy diciendo que si tuviera que hacer un orden un orden de preferencia para mi mi orden sería Odyssey Valhalla Origins pero jugar a cualquiera de los tres es un verdadero placer Egipto mola pero Grecia me puede me encanta filosofía y la mitología los Assassin's Creed mirad ha habido mucho hate con los Assassin's Creed y a veces merecido vale porque Assassin's Creed para mi tuvieron dos cagadas gordas la primera cagada fue lo que pasó con Unity vale que salió roto el Assassin's Creed de Francia salió roto porque querían recrear querían recrear ese ambiente de las barricadas de la revolución francesa en la que pues había muchísima gente por las calles de París entonces que pasa que tuvieron que meter muchísimo NPC eso es muchísima carga para para el sistema para la consola y el juego estaba roto estaba bugueadísimo eso sí a día de hoy ya se puede jugar y está perfecto y para mi el peor error que tuvo Ubisoft con Assassin's Creed fue el Syndicate Syndicate a pesar de que la ambientación de la Inglaterra victoriana a mi me tira bastante es un juego que está muy vacío hay muy pocos tipos de enemigo el combate final del juego es una bobada o sea es es como en serio esto es el final o sea en serio este es el combate final del juego además hay bastante escenario vacío porque precisamente quisieron hacer lo contrario que les pasó como os he dicho con el Unity dejaron de poner tanto NPC pero es que ahora muchas calles están súper vacías y para mi fue una oportunidad perdida no es mal juego como tal pero digamos que es un Assassin's Creed descafinado el Odyssey tiene una de las mejores introducciones con Cassandra cantando me parece maravilloso sí además el Odyssey tal y hay que jugarlo con ella hay que jugarlo con Cassandra porque los desarrolladores dijeron que ese juego estaba pensado para jugar con Cassandra no con Alexios para mí hay algo muy importante en los Assassins y es el protagonista para mí Bayek es muy Connor y carisma no es que tenga mucho bueno también también hay que decir que yo en los Assassins a ver me gusta mucho el tema de que los protas molen pero al final el prota eres tú es decir tú realmente eres el que controla el personaje y es como si estuvieras tú ahí entonces aunque yo esté jugando con Cassandra siento que soy yo quien hace todo hola Artema qué tal bienvenida muy buenas noches cómo estás qué tal ha ido tu jornada laboral el Syndicate fue venga chicos acabad que hay que publicarlo puede ser de hecho después del Syndicate se tomaron un descanso esto es por aquí sí se tomaron un descanso para decir oye no vamos a sacar un juego al año porque ya hemos saturado el mercado y estamos recibiendo críticas negativas pero creo que a partir de Origins retomaron la buena senda y ahora los Assassins molan mucho con el estímulo adecuado podría proporcionarte un consejo exclusivo puede que te dé un golpe exclusivo en el estómago bien esto te lo diré gratis ¿qué te parece? cortesía de Bob el Chismoso asociado de Chismoso a hijos hoy todo oídos un grupo de caballeros cabalgaba por la ciudad todos heroicos y valientes hablaban de un santo grial escondido en algún lugar del bosque buena tesoro si me lo preguntas vale busca en la naturaleza a los caballeros del santo grial en la naturaleza por ejemplo tengo algunas marcas ahí azules pero me pone en la naturaleza vamos a ir por aquí hecho fue brutal el por qué me gusta tanto el Odyssey es por el evento de rol que tiene si eso eso es a lo que me refería Tali precisamente que mezclaron ahí un componente rolero con juego de sigilo y de acción y a partir del del Origins supieron hacerlo muy bien y la fórmula yo creo que sigue funcionando bien hoy se me ha pasado rápido me alegro el tema yo espero retomar la saga pero tengo algunos frentes abiertos antes Richeto me hace gracia Richeto es verdad ¿por qué no hemos llamado nunca Rich Richeto? ¿por qué? ¿por qué? si conocemos a Rich desde hace años ¿por qué? nunca le hemos llamado Richeto te voy a llamar Richeto a partir de ahora lo siento me ha hecho mucha gracia igual que a mí me puedes llamar Gieto pero Richeto suena mejor realmente de nada Artema ya la está liando ¿no había unas patatas que son los Risquetos? sí yo tengo en el mueble del salón tengo Risquetos yo los compro tengo patatas Risquetos y tengo también doritos tenemos que buscar a los caballeros del santo grial el grial no está aquí vaya Richeto hay Richeto de Twitch es que también Rich de Twitch jugando a la Switch suena muy bien señor Torrecillas que ven mis ojos qué tal le va señor cuánto tiempo Torrecillas buenas noches cuánto tiempo buen señor medieval cómo está usted yo pensaba que le había tragado la tierra gracias muchas gracias por esa suscripción 17 meses Juan 17 meses Juan ¿te das cuenta? Juan un mes más y es como si hubiéramos tenido dos hijos un mes más y son dos embarazos ¿te das cuenta Juan? estamos nada con el septiembre medieval me imagino que estarás muy liado currando así que me alegro mucho de verte Juan gracias por la por la sub por supuesto pero sobre todo por verte en el chat qué alegría voy a tener que volver a jugar Final Fantasy 8 para que vengas más sois libres yo os quiero igual estamos jugando esta especie de GTA medieval señor Torrecillas es un juego de a ti te gustaría porque es un juego de ser bastante trilero ser bastante granuja estoy de relax y desconectado de todo vale lo entiendo lo entiendo a veces Twitch satura lo entiendo pero espero que esté usted bien y también su familia por supuesto este lo conozco pero no lo he jugado bueno es el primer día que lo estamos probando de momento me está dejando buenas sensaciones es un juego muy cachondo muy muy bromista vaya viajes hay que pegarse aquí lo de ir al galope es peligroso vale dejadme una cosita perdonad perfecto por arriba los caballeros del santo grial viva en las domingas como ya estáis hablando de cosas por qué o sea por qué no son bueno son las 11 pero ya estáis hablando de culos y de tetas en serio o sea qué voy a hacer con vosotros creo que me estoy yendo muy lejos detente no pasará nadie este es el caballero no me moveré por hombre alguno este es el de los caballeros de la mesa cuadrada no déjame bajar déjame bajar déjame bajar míralo este no es el de los caballeros de la mesa cuadrada del caballero negro vamos no tienes brazo va solo es una herida superficial lucha es el mismo tío míralo míralo es el mismo tío es el es que en cuanto y me ha ganado y me ha ganado es que estaba emocionado tío cómo me ha ganado con una patada o sea en este juego debería haber barra de vida no te pueden ganar por una patada vamos a luchar contra él detente no pasará nadie oh yo creo que sí quiero el grial no me moveré por hombre alguno venga venid aquí cobarde ataca es que todavía no he pillado el truco en los combates poco a poco tienes barra de vida pero estabas a cero ah vale vale es verdad la barra de vida está arriba no he dicho nada si ataco yo primero nunca le doy vale porque se está cubriendo pues voy a dejar que ataque él vamos no tienes brazo esto va solo es una herida superficial lucha cobarde cuidado que me gana otra vez ahí está vive dios que sois valientes señor pero la victoria es mía heridas más graves he sufrido he sufrido es que me pueden los monty python esa película escucha un plan al que digo siempre que sí esto lo sé porque mirad os voy a contar una pequeña historia cuando descubrí la peli de los caballeros de la mesa cuadrada tendría yo pues 18 años o por ahí la vi un sábado en mi casa la vi un sábado me la descargué la copié en un dvd en aquella época y fui a casa de mi amigo miguel ángel a las 7 de la mañana del domingo vale le llamé al telefonillo y le dije oye tío tienes que ver esta peli no sé qué me dice pero que haces colgado que es domingo que son las son las 7 de la mañana y yo tío tienes que ver esto que tú eres inglés y te levantas pronto no sé qué vale me abrió en pijama totalmente despeinado con cara de sobao y mientras desayunábamos vimos la peli le encantó le encantó entonces nunca digo que no a ver esa peli es decir si alguien me dice oye que te parece si este finde quedamos pedimos una pizza y vemos los caballeros de la mesa cuadrada planazo o sea planazo esa peli es lo mejor para todo o sea es súper divertida y el final no voy a decir nada no voy a hacer spoiler tranqui pero el final es lo más random y extraño que he visto en una peli tengo una edición de esa peli que es una fantasía tenemos que verla tenemos que verla y Gerald también tenemos que verla golondrina africana europea el fallo del juego es que hay caballos en vez de cocos eso ya sería tremendo hola Rafa que tal bienvenido como está el señor superviviente como está el sujeto yo la vi un día de pellas si soy cuando vengas a visitarme te la pondré genial tali pues mira es un plan que tenemos pendiente recuerdas el campesino anarquista liquid es maravillosa si el que te dice lo de como era tío lo de que se cree que porque una señora le dé por sacar espadas mojadas de un lago ya tiene derechos legislativos o algo así sí 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 algo así era y además son campesinos que no están haciendo nada que tú te fijas y lo que están haciendo es dar con un palo así a un charco están pegando con un palo un charco no no como era lo de ah porque a una señora se le dé por le dé por sacar espadas mojadas de un lago eso no constituye un sistema de gobierno algo así sí 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 yo no le voté es que es genial es que esa peli esa peli es genial tío es una bruja ¿por qué? porque pesa menos que un pato es una bruja a mí me convirtió en grillo pero mejoré ya no somos los caballeros que dicen ni somos los caballeros que dicen equi 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 es maravillosa esa peli es que es que me están dando ganas de me están dando ganas de cerrar el stream y ponerme a verla tío pero voy a seguir con el stream el test de la bruja es maravilloso es una bruja es una bruja es que esa yo que sé Sir Galax hace el gasto es que tiene tiene tantas cosas es una peli o sea es una peli de los Monty Python que hay gente que piensa que es cutre pero a mí me parece lo digo en serio una de las mayores maravillas del cine de humor de todos los tiempos lo digo en serio la furcia natatoria eso es verdad oiga porque a una furcia natatoria le de por sacar espadas mojadas de un lago no constituye un sistema de gobierno que ganas me estoy dando es que tenemos que verla gente que pena que pena que en Twitch no se puedan poner pelis aunque es mejor verla en persona porque mola más una peli de humor reírte en directo y ver como se ríe la otra persona y tiraos en el sofá desternillados igual que la vida de Brian que bueno ha sido aquí encontrarme al caballero negro ah cobarde venid aquí heridas peores he sufrido este no es parecía Soler del Dark Souls descansando arrepintiéndose de lo que ha hecho con su vida oh vaya es el tercero esta semana parece que nos ha pillado con las manos y la masa mi nombre es Sir Seye de Andrea es que mirad mirad el este del sol me recordaba a Soler se suponía que esta destilería sería un secreto que solo conocerían los caballeros más desesperados el dinero podría borrarme la memoria oh oh espléndido incluso te daremos una botella gratis de nuestro exquisito santo grial primera añada ¿qué es eso? ¿una destilería ilegal? tenemos que informar sobre ello la guardia de la ciudad nos la cerrará por favor ayúdanos somos demasiado caballerosos para detenerlos voy a matar a los guardias no pero a ese como le mato el que va a caballo ese que va a caballo no y mato a mi caballo quiero ir primero por el que va a caballo pero no sé cómo bajarle de su caballo pasa que ya está aquí es que no sé cómo puedo no y me viene otro policía pero bueno pero tío creo que se puede atacar desde el caballo y mato a la señora y mato a la señora no no es que el control me cuesta mucho tío le he dado le he dado ¿no? vamos vamos el caballo me da ventaja mátalo quita señora quita váyase a otro sitio no la señora tío vale no menos toma perfecto tengo aquí dinero muy bien cuidado perdón gente ahora os leo que estoy en medio de la muerte bien ahora volviendo a esos bichos raros bien 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 la escena del asalto al castillo cuando se le ve venir de lejos en varios planos y no se acerca nunca así ese es ser lancelot ¿no? el que lo hacía era ser lancelot luego mata a todos al mundo hasta un ramo sí es que además va y mata a los niños mata a las doncellas mata como a todo el mundo guau qué ganas me estoy dando de ver esa peli tío pero es que es mejor verla yo por ejemplo cuando fui a verla con mi amigo Miguel Ángel dije es que tengo que verla con él o sea no es que se la recomiende y la vea él solo no no tenemos que verla juntos para descojonarnos está persiguiendo aquí un policía pesado tío la policía es muy pesada en este juego o sea es que tío déjame en paz déjame salir de aquí anda déjame la policía es muy muy cansina y es muy difícil librarte de ella más tengo ya el caballo cansado es que es que es que tío tres horas persiguiéndome macho y qué misión es esta dónde estoy ahora vamos a ver es difícil no penséis que en el momento en el que la policía te tiene ahí ya acorralado tío zafarte de ellos es muy complicado la canción de camelot vale lo que pasa que esto creo que ya son otras misiones a ver no sé si puedo subir puntos de habilidades tengo cuatro puntos sí claro vamos a subirlos hero of might and magic próximo nivel aumenta el daño máximo infligido un 5% luchar y correr consumen un 5% menos de resistencia restauro un 1% del total de PS por segundo hasta un 30% del total esta me parece útil vale voy a subir igualmente la de vida porque sí voy a subir vida y creo que ya puntos no tengo más así que tengo tengo disponible 8 disponible 8 tengo muchos de hecho claro claro es que esto no lo había hecho hacer un giro de 180 grados de arriba a los enemigos cercanos con el caballo gui no se caiga de los caballos medios vale que no se caiga del caballo es súper importante gente lo siento en este juego es súper importante los caballos regeneran la resistencia un 10% más rápido vale me dan 2 voy a subir el de daño venga ya está claro es que esto es importante me está pareciendo un buen juego gente lo digo en serio hola michelle como estás bienvenida buenas liquid que clase de run default china 2 medieval es esto se llama rassler en michelle lo estamos jugando en steam es un juego suele estar baratito y la verdad que tiene muy buena pinta estoy aquí haciendo misiones para conseguir creo que son 5000 de oro tengo entendido eso muerte en la playa has encontrado lo que buscas entre los muertos oh espera no eres uno de esos beach boys aún así parece que ya estás muerto por dentro perfecto para el trabajo hay un tipo que sigue atascando mi retrete favorito toma ponte esto y ve a asustarlo jeje cagado vale toma toma soy la muerte asusta al vecino pulsando para asustar gente tienes que llevar tu padaña este juego es increíble soy la muerte y hago un gutural me encanta tío me encanta vale podemos podemos subir aquí a caballo claro que podemos este juego es grandísimo luego ya sabéis que al final del septiembre medieval hacemos un tier list de todos los juegos y hacemos un podio final como hicimos el año pasado que si no me equivoco vale para quien quiera saber el podio del año pasado el mejor juego fue el del señor de los anillos las dos torres de playstation 2 la verdad es que se lo merecía creo que el segundo mejor juego fue creo que fue warcraft 3 y el tercero heroes of might and magic 3 creo que ese fue el podio hola gonza que tal puede cantar brutal death metal o death metal vieja escuela si o black metal también me vale en el black metal también hay voces así muy rasgadas y guturales tenemos que ir a asustar un tipo es este perfecto es este que está en el cagadero hay que llevarla así vale ya está menuda misión tío este año gana skyrim veremos veremos todavía quedan cositas por llegar la tercera la has streameado alguna vez me encanta ese juego lo tengo Juan lo tengo original para playstation 2 eso en su época se decía que era como un final fantasy 10 pero del señor de los anillos no lo he streameado nunca tío pero también está ahí pendiente o sea que es un juego muy largo pero sí que me gustaría Juan sí que me gustaría además me sorprende que de ese juego se habla muy poco y no hay mucha gente que lo conoce tú y yo lo conocemos quizá porque somos un poco viejos pero la gente no suele conocerlo caray eres bueno he escuchado como se cagaban los pantalones todo el camino quieres hacer un poco de pasta hay una banda llamada los beach boys se mueven cerca de la orilla seguramente acosando algún que otro pringado he oído que ha sido difícil trabajar con ellos como para conseguir cuerpos y otro tipo de cosas no es que yo lo sepa dales un susto vamos a ir a caballo yeti probarás el metal hellsinger ya lo he probado señor rich en cuanto he llegado a casa te confieso que me lo he bajado piratilla porque los juegos son 30 pavos y además no sabía si me iba a gustar y lo he estado jugando una hora está bien a ver está bien pero digamos que tampoco inventa nada que ya hay juegos de ese estilo como por ejemplo el bullets per minute vale hay algún juego así ya rítmico de tiros está bien musicalmente bueno tiene voces sobre todo de algunos cantantes que me gustan lo que pasa que yo no soy muy de shooters pero bueno me lo he descargado y está guay yo es que soy bastante pirata gente de hecho si me conocieseis bien pensaríais que soy un hombre instaurado en la piratería es verdad que no se habla de él y me parece un gran RPG si es que lo tengo en la estantería si es que las voces de los aldeanos a mi no me gustó el bullets per minute y no creo que me guste la mecánica no me mola no crees que te guste este a ver sabéis lo que pasa que hay una cosa de la que se han dado cuenta que es que Doom el Doom de 2016 tuvo una gran banda sonora porque creo que estaba hecha por como se llamaba que era el mismo de Killer Instinct creo que era Mick dejadme ver un segundo porque este hombre merece merece que le nombremos vale creo que es Mick Mick Gordon ese vale perdonad entonces tanto la banda sonora de Doom de 2016 como la banda sonora de Doom Eternal son de Mick Gordon que como digo también hizo la banda sonora del Killer Instinct de 2013 vale y son bandas sonoras super cañeras super melate metaleras con con muchísimos riff de guitarra con baterías muy fuertes con un sonido muy peculiar muy estridente pero también con muchas variaciones es decir una misma canción puede tener un registro de repente muy agudo y a los 30 segundos volverse como muy contundente como muy grave y yo creo que con Doom de 2016 comprendieron que la mezcla de música metal con matar demonios o pegar tiros en un shooter en zonas llenas de criaturas del averno pues era algo que encajaba perfectamente y por eso creo que este Metal Hellsinger tiene mucho que ver aunque la mecánica de jugar es distinta porque es una mecánica rítmica tienes que pegar al ritmo que va sonando la música no es como si estuvieras un poco en clase de solfeo pero con una canción de metal ese Mick Gordon Mick Gordon que para Eterna al Bethesda le hice una guarrada le arreglaron la arreglaron sin su consentimiento no lo sabía eso no lo sabía Juan Mick Gordon me encanta es genial la banda sonora de Prey es muy chula ese juego claro lo tengo pendiente por eso no lo he nombrado pero a mi con el Killer Instinct de 2013 que además yo siento decir esto bueno no siento decirlo tengo que decirlo ese juego me parece uno de los mayores tapados de la lucha de la historia es un juego que tiene que llegar aquí al canal tiene que llegar al canal el problema que tuvo ese juego ese Killer Instinct es que fue exclusivo durante mucho tiempo de Xbox One luego tuvo una versión para PC que es la que yo tengo y es que es genial además ese juego por 50 euros tenías todo todos los personajes todas las temporadas todos los trajes tenías todo entonces es uno de los pocos juegos de lucha completos pero es que además mecánicamente es muy bueno a nivel sonoro es magistral se sigue viendo súper espectacular tiene un no sé cómo decirlo un diseño de partículas y de cosas que saltan de chispas que saltan y de fuego y de sangre y tal que es increíble y me parece uno de los juegos que peor suerte han corrido o que al menos menos bombos se le ha dado por ejemplo Killer Instinct de 2013 me parece mucho mejor que Street Fighter V mi opinión que nadie se ofenda la banda sonora de los últimos Wolfstein es que claro Tali estamos en su terreno Tali en bandas sonoras nos puede ilustrar un montón ¿cuándo te he entrevistado en el canal Tali? por favor ¿cuándo me vas a conceder una entrevista en el canal? Doña Tali que usted aquí en este canal tiene muchos fans y muchas fans es que ese juego es de Microsoft ¿sí? correcto señor Vodka pero ya sabes que el Killer Instinct original que era de Rare pues salió en Nintendo en Nintendo 64 el Killer Instinct Gold y en Super Nintendo el primer Killer Instinct que era un port de arcade yo si yo no hago nada ¿cómo que no Tali? ¿cómo que no? si aquí la gente te tiene como si fueras ministra de Twitch y de este canal entre Monty Python y las BSO le estás alegrando la noche a Tali sí, sí además Tali me ha invitado a ver los caballeros de la mesa cuadrada a su casa hola señor Urin bienvenido ¿cómo está? bueno vamos a seguir gente hola estoy muerto deja de acosar a los campesinos de la aldea ¿pero qué coño friki? no caeremos en eso no somos unos lerdos supongo que cuanto más muerto estés más auténtico soy servirás de mensaje para los demás vale hay que matarlo bájate 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 daña toma es que entre dos que ataque el primero bien perfecto la muerte ha ganado mis respetos señora ministra talis de vos no, no, no hombre realmente los ministros del canal como tal son los moderadores porque en el discord se llaman ministros tali tali es un poco como bell que nadie dice nada malo de ninguna de las dos todo lo que dicen es bueno entonces cada vez que están bell o tali debo pensar cosas malas para que no se para que no se vengan arriba vale entonces ahora tenemos que asustar a más bandidos aquí en la playa aquí en la playa aquí más vamos vaya es que hay que llevarla a badaña pero tío ah que no era este no, sí que es este pero badaña ahora sí hola he venido a reclamar tu vida esa cosa ha matado a nuestros muchachos parece que estamos haciendo una misión de Halloween de asustar a la gente vamos a ver ponte la badaña y sub vale muy bien sube sube ves aquí aquí es que hay veces que no sube a la primera entonces cuando te persigue la policía y te quiere subir rápido un caballo no siempre puedes conseguir otra vez hola entonces es cierto corred si queréis salvar vuestras vidas es la muerte vale creo que queda uno vamos a ver dejadme gente un traguito de Coca-Cola qué maravilla qué maravilla venga sigamos hablábamos hace un rato con Rafa de kebabs y problemas intestinales por ellos aquí la gente se ha comido alguno por lo que veo a ver es un tema yo si quieres te puedo dar mi opinión Michelle mira yo hay cosas Michelle que las limito a una al mes ¿por qué? porque son cosas que si no mi vida se convertiría en algo horrible por ejemplo un kebab es algo que solamente como una vez al mes luego por ejemplo un a lo mejor un gofre de chocolate o algo así en plan gordura también una vez al mes a ver que si lo como dos veces tampoco pasaría nada pero como que todas esas cosas que son súper ricas pero engordan un montón las limito bastante pedir comida al chino una vez al mes ¿vale? entonces siempre lo mido bastante y por supuesto si un por ejemplo si una semana pido kebab al día siguiente no pido chino sino que digo pues una semana a lo mejor mira el fin de semana el sábado pido chino la semana siguiente pido kebab es decir a lo mejor es un privilegio de gordura que me doy una vez a la semana realmente con diferentes tipos de comida también te digo que un kebab es barato aquí en España te vale como unos 3 euros si tienes mucha hambre la verdad que está muy rico yo creo que por dentro te limpia realmente o sea es cierto que tiene grasa salsa engorda tal pero un buen kebab cuando estás realmente hambriento es una muy buena solución yo me comí una vez kebab sin el pan me moló pero luego estuve toda la noche potando así que nunca más claro artema es que tú tú artema eres más de potitos eres más de potitos de bebé es depurativo kebab es una droga claro es que el problema mirad gente hay una cosa que es una faena en la vida que es que todo lo que está muy bueno todo lo que está muy muy bueno o es malo para la salud o engorda mucho esto es así un momento porque quiero coger ese oro me encantan los potitos yo probé uno y casi me fui al hoyo no a mí se me gustan los kebab lo que pasa que soy consciente de que de que es algo que va un poco en contra de mi alimentación de mi vida deportiva se puede hacer una excepción al mes a ver tened en cuenta que esto es como mira hace poco vi una entrevista que le hicieron un streamer un streamer que estaba muy gordo muy muy gordo y él decía que claro que mientras estaba haciendo stream pedía todos los días cena y todos los días se comía un kebab y tal entonces claro si tú todos los días tenas un kebab o todos los días te pides un kebab pues acabas acabas obeso vale esto tío porque no puedo entrar por ahí bueno si creo que puedo entrar por aquí arriba creo que hay una apertura aquí si aquí vale vamos a ver bien ¿cómo te ha ido? me las he arreglado para ceñirme el personaje no creo que vuelvan a tomar el sol fantástico aquí está el dinero además puedes quedarte con el disfraz te queda bien perfecto puedo ser la muerte para siempre maravilloso ¿qué es? ponte el manto de la muerte deja que los cuerpos muerdan el barro la gente ya no muere como antes ¿sabes? son más duros no lo he pensado bien con los bitchboys fuera de juego podría estar fuera del negocio pronto a menos que alguien haga mi trabajo que mi trabajo vuelva a ser rentable supongo que ahí es donde entro yo en efecto con tus habilidades profesionales puedes crear demanda por mis servicios mata a alguna gente tengo que matar a gente tengo que matar a gente de manera random perfecto me encanta esta misión venid aquí venga aquí toma ya parece que ahora vendrá la policía por mí mira ahí está ven aquí ven aquí payaso la policía sí que os quiero matar toma no tío entre dos qué cobardes o sea me han matado cuando estaba pegando a uno desgraciados tío no pero yo quería esa misión ¿por qué vuelvo aquí? ¿por qué vuelvo aquí? yo quería yo quería hacer esa misión tío dadme un caballo bueno creo que la puedo hacer ¿no? porque estoy cerca es que ya ya no sé dónde era tío yo quería matar gente inocente esta misión es jodida vale pues hacemos otra entonces quiero un caballo no quiero un carro mato quiero un caballo solo mira aquí puedo robar uno perfecto vale vamos a ver vamos a ir por ejemplo por aquí arriba a ver esto es para de una misión ¿no? imagino y la gente pegándose por las calles dice Michelle yo igual no suelo comer muchas cosas así creo a ver espérame la misa comienza en pocos minutos pero no ha venido casi nadie tenemos que arreglarlo ¿quieres decir que tengo que arreglarlo? tal vez pero con la beneficiosa ayuda de Dios forzar a la gente a asistir a la misa uy ahora te leo Michelle perdona ¿cómo puedo forzar a la gente para que vaya a misa? hola ¿cómo? no, no, no ¿cómo el esfuerzo? si no te viene la inglesa en 5 segundos vale hay que darle unas collejas misa todos a misa todos a misa corre, corre, corre todos a misa hombre a la casa del señor pecadores vete a misa vete a misa usted también vale esta misión es fácil uh granjero vete a misa vete a espiar tus pecados que te acostaste con la del molino cuando tienes mujer tú también tú también tú también dale ya está todos a misa perfecto obligar a la gente a ir a misa divino trabajo por desgracia nuestro organista se ha caído a la torre y se ha roto el cuello necesitamos un músico ahora vale tío dadme una pausa porque quería leer a Michelle y me parece mal educado no leer a Michelle decía Michelle yo igual no suelo comer muchas cosas así creo que lo peor que me ha pasado por comer algo de fuera fue un taco de carne al día siguiente me sentía fatal y por la tarde Botei tenía un pie en la tumba por favor Michelle no te mueras por comer tacos que además eres mexicana tú deberías tener más 10 de resistencia a la comida picante hola Powerblade ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? bienvenido perdona que estoy aquí muy centrado en el juego diles que habrá vino en la misa y vendrán ¡viva el vino! viva el vino obligando con paz como chorrean sangre bueno sigamos adelante ¿qué tengo que hacer? contrata un bardo corre ¿dónde hay un bardo? llévame a caballo llévame a caballo llévame a caballo pero sube sube lo macho es que tarda mucho en subir el caballo pero si está aquí al lado ¿dónde hay un bardo? hay que buscar un bardo 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 ¿dónde hay un bardo? tío no hay ninguno ahora no hay ninguno ahora en serio tío mira que antes he visto 800 no veo ningún bardo pero bueno tío pero bueno pero ¿qué pasa con esta parte de la ciudad? nada no hay ninguno tío no veo ninguno pero bueno nada no lo consigo mira aquí hay uno corre 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 a ver si me da tiempo ¿cómo se hace? no con la X será con la X no bájate del caballo bájate del caballo ay tío corre tío es que no me ha dado tiempo lo he encontrado muy tarde recargar punto de control es que lo he encontrado muy tarde vale ahora me sigue porque le he contratado entonces si consigo llegar vale vale la iglesia la iglesia es que me pierdo tío era aquí ¿no? sí pero ya la misión no sé si podré hacerla a ver un hombre bueno esto es otra misión tenemos que arreglarlo otra vez hay que o sea hay que hacer toda la cadena de misiones vale pues les volvemos a pegar esto es fácil no esto es como dar 10 collejas simplemente y así la gente viene vamos señora tome tome una hostia sagrada tome que también a misa todos a misa esto es facilito vamos a misa pecador a misa usted también que te vayas a misa hombre vale vuelve con el sacerdote ahora me sigue el juglar o sea que me gusta el juego lo buscaré en steam si está es muy gta china town como he dicho sí sí de hecho también es como los gta antiguos misel que eran vistos desde arriba también divino trabajo por desgracia nuestro organista se ha caído de la torre vale esto de el músico ya está ¿un bardo? ¿en serio? bueno tendrá que bastar la misa está a punto de comenzar a misa a rezar cojones ya que te ha chenatown es un gran juego bien se van ahora es el momento de coger de coger el di me refiero a reunir ofrendas para la iglesia rápido antes de que se vuelvan a casa recoge el dinero de los feligreses tengo que robarles no creo que ese sea el precio para atravesar las puertas del cielo tengo que robarles antes de que se vayan a casa vale ¿aceptas tarjeta? lo que pasa que debería ir a caballo realmente debería ir a caballo tío me estoy cansando más el caballo lo tengo ahí además corre 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 sube sube venga vamos caballito vale corre 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 creo que me queda uno vamos ven aquí denme su dinero denme su dinero ¿es solo una moneda? eso es lo que amas al todopoderoso yo pensaba que repartir hostias en nombre de la iglesia era otra cosa sabéis que yo soy el tipo más ateo que existe yo jamás o sea bueno nunca no fui bautizado jamás fui a clases de religión en el colegio vivo en el pecado vale he entrado en iglesias pero he entrado en plan pues cuando has hecho un viaje con el instituto cuando has hecho un viaje para ver algún sitio así por cultura no por religión pero nunca por ejemplo he estado en una misa en una iglesia jamás o sea vivo en el pecado no estoy ni bautizado como os digo entonces bueno mis padres son personas ateas entonces nunca nunca me inculcaron la religión porque pensaban que era un poco lavar el cerebro a la gente y yo realmente pienso que la religión no solamente la religión cristiana sino también las religiones en general cualquier tipo de religión considero que es un poco lavar el cerebro a la gente para mí la religión o el cristianismo por ejemplo que es la que nos llega aquí para mí si os digo la verdad es como una secta que triunfó y perdón si alguien se ofende vale que yo respeto a todo el mundo sus creencias respeto su fe por supuesto faltaría más pero sí que es cierto que cuando yo por ejemplo luego con los años me he informado he leído cosas sobre la religión me he instruido un poco digamos que esto es para un debate lo que pasa que tampoco quiero que la gente se sienta mal si vosotros sois creyentes si vosotros pensáis que Dios existe y tenéis fe por supuesto lo respeto pero para mí la religión es el mayor engaño de la historia de la humanidad lo has hecho bien hijo tal vez te vaya mejor después de la muerte en el infierno espera es Harry hola Harry oh buenos días ¿por qué intentas escabullirte de esta forma? ¿qué hay de tu ofrenda? siempre eres tan generoso con ellos yo hoy no puedo lo siento tengo que está huyendo no me lo puedo creer rápido trápalo sácale su ofrenda voluntaria Harry necesitamos tu ofrenda voluntaria corre corre a caballo a caballo yo también soy atea no estoy bautizada y la verdad es que nunca he ido a misa ni nada de eso te das cuenta Tali vivimos en el pecado Tali somos iremos al infierno si es que existe Tali la ofrenda ahora por favor estoy casi en bancarrota por culpa de las misas dominicales entonces deja de chupar la teta de la iglesia idiota vas a pagar ahora mismo yo tampoco estoy bautizada dice Michelle pero tampoco soy católica de pequeña sí que iba a la iglesia cristiana por mis padres pero ahora ni funifa hay bastante ignorancia con el cristianismo en general he ido pero tampoco me entusiasma dice Powerblade ahora es cuando digo que yo hice la comunión por los regalos Artema Artema hizo la la comunión por la Game Boy Color o sea entendéis ¿no? nunca mira que raro eso yo sé que Artema hizo la comunión porque quería la Game Boy Color con el Pokémon seguro o quería yo que sé la Play 1 o algo de eso no sé simplemente a ver cada uno tiene su opinión pero mirad yo soy una persona que para creerme las cosas tengo que verlas es decir yo me creo lo que mis ojos ven y tú me dices oye Liquid Yeti detrás de esa montaña detrás de esa montaña hay un tesoro pues yo no te voy a creer hasta que no vaya a detrás de esa montaña y vea que hay un tesoro o sea no es solamente con el tema religión es un poco con el tema de comprobarlo todo vale yo soy una persona que por mi naturaleza dudo de todo imagínate que tú me dices oye Yeti yo soy el tío más generoso que hay el más buena gente el más amable yo soy súper educado soy súper noble pues hasta que yo no lo compruebe hasta que yo no sé no te conozco un poco no vayamos un día por ahí no nos conozcamos en persona etcétera bueno pues no te lo voy a negar no te voy a decir que no seas así pero tampoco te voy a creer al 100% porque no lo he comprobado ¿entendéis? entonces ¿qué me pasa con la religión? pues que yo creo que la biblia es un libro que triunfó si en vez de triunfar la biblia hubiera triunfado Dragon Ball pues hoy en vez de ser dios sería Son Goku entonces pues eso me hubiera gustado que fuera más Dragon Ball me hubiera encantado entonces sí que sería religioso pero entended ¿no? que es algo al final que ha acaparado mucho poder la iglesia tiene un poder económico brutal y un poder a la hora de influir en la gente super bestia a día de hoy yo he conocido a gente que ha tenido familiares curas o familiares que estaban un poco arraigados en la iglesia y viven nunca mejor dicho viven como dios pero como dios es un gran debate no quiero aquí tampoco politizar no quiero aquí tampoco que nadie se ofenda repito que respeto mucho la fe de cada persona simplemente pues al igual que yo respeto la fe de una persona también tienen que respetar que yo sea ateo o que yo piense que lo que promulga la religión no existe porque para mí para que algo exista yo tengo que verlo no hace falta que tenga que verlo en persona in situ ¿vale? yo sé por ejemplo que las cataratas del Niagra existen y nunca he ido pero sé que existen porque hay gente que ha ido y me lo ha contado porque he visto vídeos de que ¿entendéis? pero necesito comprobarlo vale disculpad y es viéndolas y no me las creo dice Gerald Gerald tú también vives en el pecado eres de los nuestros es que no funciona así Liquid no lo entiendes nadie es bueno no existen las buenas personas las religiones se deben estudiar desde el punto histórico no desde el punto de la fe el poder lo tienen las empresas esos que dices es como si hablaras del siglo XVII Liquid es que una cosa es la religión y otra el fanatismo del creyente me imagino que seré bastante ignorante con este tema disculpadme si he dicho algo que no es correcto pero bueno que a ver al final no pasa nada es decir todos somos distintos cada uno cree en una cosa cada uno le gusta una cosa no pasa nada pero yo simplemente quedaros con eso que no es que yo deteste la religión o o quiera cargar contra la gente que es religiosa sino que yo necesito comprobar las cosas la gente me decía no pero es que ya lo comprobarás porque cuando te mueras tu alma viajará no sé qué tengo que esperar a que me muera entonces durante toda mi vida tengo que creer en algo que me han prometido que veré cuando me muera un poco extraño no es un poco siniestro las religiones son únicamente parches para preguntas que en su día no tenían explicación una negación a que somos unos ignorantes y debemos de buscar nosotros las respuestas ¿sabes lo que pienso yo Taberna de Moos? yo pienso que la religión es como una especie de de consuelo una especie de digamos salvavidas de la gente que tiene miedo a morir ¿qué te dice la religión? haz el bien porque así luego te espera el paraíso haz el bien en esta vida porque luego te espera la vida eterna en el paraíso entonces es como que no yo no pienso eso yo pienso que cuando tú te mueres te mueres dejas de existir el vacío la nada no te reencarnas o sea te mueres para siempre vas a estar toda la eternidad muerto por duro que suene entonces yo pienso que la religión mucha gente se aferra a ella para evitar esta idea el ser humano necesita creer en algo sea lo que sea no liquiz yo no soy un mindundis tienes tu opinión y base para que opines así últimamente las personas creen más en las ideologías que las religiones la gente no se da tortas en España por la religión es por la ideología sí que es un gran debate pero la gente que habla con la biblia sobaquera como les digo yo nunca ha confiado en nada siempre ayudan al prójimo cuando a este les conviene a mí no me parece mal ese consuelo Antonio Gala tiene un libro muy bueno sobre eso también hay cosas que no se pueden percibir es muy difícil saber si hay algo o no no sé gente yo ya digo que esto es un poco lo que yo siempre he pensado y no sé si es lo correcto o no pero bueno ya está creo que he dejado bastante clara mi postura sobre la religión ya digo que fíjate que yo de todos mis hermanos soy el único que no está bautizado soy por eso salí yo un poco el ovejo negro pero bueno y cada uno repito crea en lo que quiera y me parece bien mientras no hagas daño a nadie me parece bien y lo siento no lo he atrapado era demasiado rápido maldita sea de todos modos lo has intentado aunque bastante mal soy un hombre de negocio honesto entonces misión cumplida vamos a subir habilidades tengo dos puntitos luchar y correr consumen un 5% menos de resistencia vale voy a pillar esto yo creo un 5% pero bueno un poquito como no va a existir el cielo y el infierno si los que hicieron esas 6-3 tienen que acabar este último ya ya nota mental de religión y política nunca hablar no yo no tengo problema Juan es decir a ver de política no hablo mucho porque yo soy apolítico vale de política no hablo porque yo no creo en la política soy así vale los políticos me han demostrado que no merecen ni mi voto que son todos unos mentirosos me da igual que sean de izquierdas de derechas de centro y yo en la política española no creo fin del debate para mí y de la religión bueno pues simplemente os he dado mi posición no estoy tampoco aquí imponiendo ni estoy tirando piedras a nadie yo como digo respeto mucho pero al final un poco es lo que lo que debo expresar para que me conozcáis un poco más vale vamos a ir aquí arriba hay otra misión cerca o sea que para pillar las misiones te tienes que bajar del caballo esos pobres y ignorantes comerciantes no quieren pagar a la iglesia para que bendiga sus mercancías tal vez no solo sean una panda de mamones oh pero lo son la falta de bendición atrae al diablo es hora de que lo aprendan por las malas ve al mercado y destruya las mercancías no bendecidas del comerciante te dais cuenta de que este juego va de hacer el mal este juego va de hacer el mal pues el mercado entonces tengo aquí que destruir las mercancías no 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 ponte la espada espada no tengo la espada no tengo la espada tío es que no tengo la espada pero bueno que no tengo la espada me vienen muchos a por mí pero bueno tío tengo aquí un palo tengo un palo me han dado un palo tengo un palo esto servirá para algo es que son muchos igualmente voy a intentar hacerlo esto corriendo corre eso eso ha de volver al gordo corre no pero no te quedes ahí ese caballo 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 sube corre corre vámonos 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 perfecto este caballo me ha venido de lujo muy bien muy bien muy bien muy bien ¿dónde son esos comerciantes? los vi secuestrando a nuestro sacerdote diciendo que iban a bendecir su elegante residencia maldita sea nadie va a tocarlo mientras me deba dinero sube el caballo hay que rescatar al sacerdote hay que rescatarlo no tengo problema con hablar de religión he estado en ambos bandos pero la política me aburre y desconozco aún así lo personal es político como diría una profesora yo mientras haya respeto gente mientras seamos gente civilizada se puede hablar de todo podemos opinar distinto no pasa nada lo que no hay que hacer nunca es imponer bajo un momento que tienes ahí una herradura yo por ejemplo sé que algunas veces mis opiniones son muy fuertes y parece que estoy imponiendo pero no es así simplemente soy muy cabezota es que en twitch hay mucho hater está en las redes fatal corre vale, stop no, pero todavía me persiguen los del mercado son un poco insistentes pasa que tengo que ir como hacia abajo y no encuentro no encuentro una puerta abierta vamos a ir por aquí creo que ahora ya no me puedo caer del caballo porque compré la habilidad para que eso no suceda yo te digo una cosa rich yo no hubiera quitado el póster creo que no lo has quitado sino que no lo sacas en pantalla pero si a ti te gusta el póster tío que le den por saco a la gente que le den por saco a la gente que te dice que quita el póster tío si a ti te gusta te gusta Assassin's Creed 3 perfecto tío si te gusta el póster pues déjatelo es tu canal tío te tiene que gustar a ti antes que a los demás eh mira es el chupa de no sé qué vete a la mierda aquí no hay que chupar oh yo te daré algo que chupar ¿cómo? aquí estáis hablando en lenguaje en muchos salva al sacerdote ¿cómo lo salvo si? son muchos tío no tengo vida no tenía vida tío son de más es que son cuatro contra mí el póster de Rich es una bandera como el viejo Thor oh bien tío que misiones complicadas eh además hay una cosa que no me gusta del juego debo criticarlo que es que en cuanto en cuanto una misión falla no me dejan para volver a intentar esa misión sino que me llevan a un punto ya me veis donde puedo pillar otras misiones pero yo quisiera hacer esa misión de nuevo eso me parece un poco extraño tendré que investigarlo y ahora voy a ir vestido de la muerte bueno gente uno que se marche nos vemos gracias Davis Boss descansa tío buenas noches la gente ya no muere como antes vale esto es lo de matar esto es lo de matar corre vamos a matar gente vamos a matar gente hay que matar a 15 personas esta misión me gusta mucho muérase señor pero dale vale es que consume mucha estamina la guadaña vamos vamos a mí si me saltaban los puntos de control pero es raro no era un policía yo con los años aprendí que me suda lo que piensa la gente de mi forma de ser y de pensar hola señora buenas tardes buenas tardes bien mátalo mátalo dale lo mismo es mejor llevar espada corre es que la policía es que cúbrete no pero pero tío es que la policía en este juego tío malditos maderos son peores que los del grande de auto vámonos corre 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 pasa que esto sin caballo esto sin caballo es que son muchos policías ya mira es que me persiguen cuatro tío no pero dale dale no es que tienen una resistencia que flipas tío se me acaba el tiempo vamos buenas tardes robarle el dinero corre dios me encanta este juego me gustaría hacer esto en la vida real vamos corre 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 sube 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 tío sube sube que le estoy dando al botón sube por favor ay madre lo sabía tío tío sube sube al caballo si es pum pum subes al caballo y te piras muy lento en subir al caballo muy lento no me gusta eso eso es un poco ortopédico tío y luego lo de la policía está infladísimo tío cuando sea poderoso me voy a dedicar a matar policías este juego está terminado porque parece que tiene fallos de una beta no hombre pasa que es un indie curín hay que entenderlo pero claro que está terminado mucho hija de castigo has de jugarte este juego en un directillo la policía es que qué asco de policía a ver dame tu caballo dame tu caballo que tú no sabes llevar yo sí vamos a por aquí arriba quiero misiones ¿dónde está la del cura? tío me gustaría hacer la del cura ¿era esta? creo que sí esta es la del cura pendiente ¿no? hay que repetir esta otra vez hay que repetirla de nuevo es que es una cadena de misiones y si fallas una misión tienes que repetirlo todo voy a hacerlo por bueno está cuidado porque es complicada es complicada porque te persiguen muchos vale ahora robamos ese caballo corre 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 róbalo róbalo aquí te dejan robarlo no hay problema pero corre pero corre pero corre pero bueno pero tío pero que sinvergüenzas macho que sinvergüenzas pues os robo otro caballo corre corre y este no me lo quitáis pero tío o sea este es un juego de macarras completamente clase de abuso vale esto es lo del sacerdote tienes que ir a librarlo venga vámonos rápido tiene buena pinta pero el control parece que falla más de la cuenta no pero soy yo que no estoy acostumbrado Uri pero el juego está muy bien de momento todo lo que puedo decir del juego es muy bueno no entiendo mucho eso de que cuando mueres te dejan muy lejos de la misión pero bueno habrá que acostumbrarse por aquí no se puede entramos por aquí corre ir a por el sacerdote lo que pasa que era muy difícil rescatarle había mucha gente alrededor esto es por aquí si esta es la residencia del sacerdote el tema es que mismo puedo entrar por aquí mejor vale esto es lo delante venid aquí venid venid vamos a a trolearles un poquito menos hablar más sangre aquí déjame enseñarte vale entonces para rescatarle rescatarle hay que matar a todos estos corre hay que matarle hay que matar a todos esos en serio o sea ya miras tú como hago esto tengo la ballesta no, no tengo ballesta muy complicado esto además tengo un palo tío tengo es que son son muchísimos tío o sea para salvarle tío y el caballo donde lo dejé corre corre sube sube o sea no puedo rescatarle de alguna manera en plan vente conmigo amigo vente no puedo no es que no se viene conmigo tío es que no le puedo rescatar o sea yo no puedo cargarme a ocho tíos continuar misión B cancelar misión X vale vale lo tendré en cuenta señor Mous esta misión es liándome a palos no no les puedo atropellar si les atropello con el caballo no les mato es que no se me ocurre otra cosa pero creo que no les bueno si les hago daño si les hago daño creo o sea yo he visto sangre tío si les tiene que hacer daño si 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 les mata el caballo si les mata bien 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 vamos a atropellarles es sinvergüenza pasa que estamos aquí como bien hay una ballesta es complicado acertarles es complicado vale no no tío en serio la gente que son tío estoy un toque de vida literalmente tengo una ballesta ahora vale pasa que la ballesta para recargar para recargar tienes que estar quieto vamos a volver al caballo que no se si se ha muerto con la explosión corre había un pollo por aquí no había un pollo ahí arriba pollo 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 perfecto gracias pollo cuidado que me quedo sin hay otro pollo ahí pero tengo toda la vida y el caballo se murió vale vamos a ir fuera a ver si me dejan tiempo para recargar corre 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 recarga uno dos tres cuatro venga otro menos otro menos señora no grite señora no grite que esto lo ve usted todos los días en este barrio a ver si se pensaba usted que vivía en Beverly Hills toma solo queda uno solo queda uno y me lo voy a cargar con la espada bueno pues si tengo hasta escudo perfecto perfecto hola rosa que tal oh gracias a dios que estás cierra la boca no me interesa quiero mi dinero joder el protagonista también tiene su carácter madre mía ya estoy aquí tenías millones de comidas no que paliza aquí yo hola senpai como estás como estás amigo no te había visto mira ahí está el obispo la policía bueno la verdad es que me está encantando el juego a ver si que es cierto que a mi en su momento los grandes autoantiguos me gustaban mucho yo siempre diré que no entiendo porque no han reeditado los grandes autoantiguos cuando digo antiguos me refiero a tres juegos me refiero al Grand Theft Auto 1 al Grand Theft Auto London vale que se ambientaba en el año 1969 creo y el Grand Theft Auto 2 estos juegos estaban para PC y también salieron para para Playstation 1 hace tiempo en Steam había la posibilidad de comprarlos vale estuvieron en Steam de hecho hay gente que los tiene en Steam porque los compró en su momento pero creo que no han sido reeditados directamente yo creo que Rockstar se ha centrado en que la imagen de Grand Theft Auto sea más algo pues básicamente lo que fue Grand Theft Auto 3 un juego tridimensional que tuvo su mérito que estuvo muy bien luego ya pues continuó con Vice City San Andreas el resto lo sabéis Grand Theft Auto 4 5 tal sí que es cierto que por ahí está Grand Theft Auto Chinatown Wars que lo habéis nombrado que ese juego ahora está en PC pero en su día fue un juego de Nintendo DS y de PSP vale que se veía así en vista isométrica desde arriba como un poco este juego pero los primeros Grand Theft Auto los originales me gustaría que hiciesen la típica versión HD o algo porque yo los compraría a ver siempre los puedes emular o los puedes descargar pero digamos que no es lo mismo le soy sincero porque nadie se acuerda de ellos para la mayoría GTA empiezan el 3 pues yo sí me acuerdo señor Vodka yo sí me acuerdo tío y me gustaban mucho sobre todo el Grand Theft Auto 2 el Grand Theft Auto 2 es un gran juego tío lo mismo algún día lo traemos al canal me gusta mucho la estética de los GTA así con esta vista y los personajes en pequeñito qué bueno era el GTA 2 Liquid son buenísimos sí es que me lo voy a apuntar mira estos son de las cosas que luego se me olvidan me voy a apuntar aquí el el GTA 2 tío en mi libreta vale porque bueno no sé si el GTA 2 pero GTAs antiguos vale porque ya digo hoy en día encuentras mil streams de Grand Theft Auto 5 y GTA Online pero me gustaría ver los orígenes de nuevo era de la DS ahí lo jugué el Chinatown y bueno gente yo creo que es un buen momento vale para para cortar aquí con este Rassler este juego que repito yo lo estoy jugando en PC en la versión de Steam me está gustando mucho o sea que este juego va a volver al canal va a volver durante este septiembre medieval porque me parece un juego muy divertido que me recuerda mucho a los GTA antiguos como he dicho y además es medieval y con guiños a cosas que me hacen mucha gracia además que bueno cuando pille un poco más el control se me dará mejor pero de momento me está encantando vale así que hasta aquí este Rassler seguiremos trayéndolo al canal como digo seguiremos disfrutándolo y espero que al menos el juego pues si no lo conocíais os haya inspirado un poco os haya yo que sé animado a jugarlo y si podéis echarle un vistazo porque yo creo que merece la pena y si no lo conocí